El negrito de la suerte Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna, tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame con renta de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días, mis noches, mis ilumios Y mi cielo abre el sol Bésame en los ojos Aún dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame tu renta de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días, mis noches, mis ilumios Y mi cielo abre el sol Y mi cielo abre el sol Bésame mi vida y mis tripod Bésame mi vida y mis correde